No quisimos tener embrios, no quisimos hacerlo de embrio porque se me hizo demasiado, mucha ciencia se me hizo, pero cada quien, yo respeto la decisión de cada quien, pero los óvulos sí se congelaron, yo creo que es el último, pero nada, le voy a ganar. Mira, no te voy a negar, yo creo que ahí, creo que es obvio, una de las letras ahí dedicada para ella, pero con respeto, yo creo que cuando se hace con arte, y con respeto y con clase, es la palabra, así deben ser las cosas. Lorenzo, con mucho respeto, ¿todavía hay amor, quedó amor en ti hacia aquí? Para nada, yo creo que mira, bueno, ya de enamorado no, yo creo que le deseo siempre lo mejor, yo soy una persona, la gente que me conoce que no le deseo mal a nadie, aunque a veces pasan cositas ahí, por ahí, pero nada, no le sona a nadie, porque yo creo que cuando eso se regresa uno, no se regresa uno para el karma, que uno le toque. Yo no le he leído el libro, como siempre lo he dicho en las entrevistas, yo creo que la forma que pasó eso, yo creo que es una forma, es falta de respeto, parte de una relación que fue real de mi parte, yo creo que no sé cómo se hacen así las cosas, pero así se maneja ese tipo de, esa familia se puede decir, y así es como nos conocen, entonces se nos respeta, cada quien vende sus changarros como puedan.